Música Stranger things fly in my mind Que no puedo comprender Música When I look myself inside Solo sombras puedo ver Música When I say no Música It is foolish to understand Si no la sientes mujer Música You must keep her on your side Y vibrar con su querer When I say no Música 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 Gracias por ver el video